Estás escuchando la Humiliad del Día desde Magdala, Tierra Santa. Después de que los magos partieron de Belén, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allá que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó y esa misma noche tomó al niño y a su madre y partió para Egipto. Donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por medio del profeta, de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los magos lo habían engañado, se puso furioso y mandó matar en Belén y sus alrededores a todos los niños menores de dos años, conforme a la fecha que los magos le habían indicado. Así se cumplieron las palabras del profeta Jeremías. En Ramá se ha escuchado un grito. Se oyen los llantos y lamentos. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere que la consuelen porque ya están muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando era seminarista, estaba en Roma estudiando filosofía, leí un libro que se llama Dios llora en la tierra, del padre conocido como el padre Tocino, padre Wilfred van Stretten, fundador de una asociación que llama Ayuda a la Iglesia Necesitada. Él viajó por muchos lugares del mundo y veía las necesidades de la gente y fundó esto para ayudar a iglesias que necesitaban. Y una de sus meditaciones habla de las madres que lloran, las madres que lloran este llanto de Raquel, que llora por sus hijos y que continúa, continúa perpetuándose este llanto. Porque horrores como el que nos presenta el Evangelio de hoy, los vemos en todos los tiempos, en todas las épocas. Incluso los tratamos de esconder. Sí, podemos pensar los horrores que ocurren aquí en la guerra en Gaza, los horrores en Ucrania, pero ¿y el horror del aborto? ¿De quién habla de ello? ¿Cuántos millones de niños no llegan a ver la luz por el horror del aborto? Y ya lo dejamos como algo normal. Y así tantos horrores. Y como que tenemos un mecanismo de defensa. Para mí esta es una de las páginas después de la pasión del Señor, la muerte de Dios, es una de las páginas más oscuras del Evangelio. Porque mueren, no sé cuántos niños inocentes, y Dios se escapa. No es que, como que Dios se va y deja a estos pobres niños. Porque podría haber dicho, dile a San José que le avise a todos y que se escapen todos lo que va a pasar. Pero no, Dios huye y mueren estos niños. Y la tendencia puede ser dar una explicación teológica. Hoy que leí algunos comentarios. Entonces, sí, porque Mateo presenta a Jesús como el nuevo Moisés. Y así como el faraón había mandado matar a los niños de Israel, también aquí. Entonces, Moisés se salva de la matanza, salva a su pueblo. Y damos una explicación teológica, era necesario que pasara así. O una explicación racional. Bueno, sí, Herodes tenía esta personalidad. Tal vez no salen otros escritos, pero sí se puede comprender una persona que mandó matar, que decían que era mejor ser uno de sus perros que ser uno de sus hijos. Que te iba mejor, porque mató a todos sus hijos, casi. Entonces, pero si vamos, ¿qué es lo que toca este evangelio? Porque nos toca a cada uno de nosotros. Porque toca la oscuridad, esa porción de oscuridad que hay dentro de nosotros. Y San Juan nos da el antídoto. Ante esta página tan oscura, él dice, Dios es luz y en él no hay nada de oscuridad. Claro, la oscuridad le tiene miedo a la luz. Y si tenemos lugares muy oscuros de la vida, como que Dios, quédate un poco así a distancia, porque no quiero que los ilumines. Y tenemos que dejar entrar esa luz en nuestras vidas. Tal vez no tenemos la solución a tantos horrores. Puede que alguno que me esté acá viendo sí tenga algún contacto, alguna, y dice, bueno, puedo al menos mitigar y etc. Pero nosotros, ¿cuántos lugares de oscuridad hay en torno a nosotros, dentro de nosotros, en la familia, en el trabajo, en la misma parroquia? ¿Cuántos lugares de oscuridad hay? ¿Cómo los enfrento? Y creo que el único modo de enfrentarlos es llevando la luz de Dios. Pidiendo a Dios, al Espíritu Santo, que ilumine. Que ilumine esos rincones para que podamos dejarlos sanar por Cristo. No hay enfermedades que mientras, si me encuentro un tumor al inicio, mientras más temprano lo encuentran, tengo más posibilidades de sanar. Si ya me lo encuentran en un estado muy avanzado, lo único que me queda es confesarme y ponerme las manos de Dios. Entonces, para que estos lugares de oscuridad no se transformen en eso, en una metástasis, tenemos que dejar a Dios que entre, tenemos que abrirle el corazón a Dios en la oración. En esta relación que tengo con algún pariente, con algún vecino, con alguna persona que es oscura y que no quiero afrontar. En este pecado que me acompaña y que no logro despegarme. Quizá ya lo he confesado tantas veces, pero me persigue. Ahí está, ponerlo a la luz de Dios. O en este pecado del que no puedo, que me caigo y me levanto y caigo y me levanto y me confieso y me siento indigno. Bueno, ahí está la luz de Dios que quiere iluminar esos aspectos. Y por eso se hizo carne. Y por eso se hizo niño. Para traer luz a tantos, tantos rincones oscuros de nuestra vida, de nuestra tierra. Y está en nosotros ser instrumentos de esa luz. Ser instrumentos de esa luz. Tener, hay una imagen muy bonita del Papa Benedicto, que dice que tenemos esa gota de veneno que el demonio puso con el pecado. Y está en nosotros hacer que esa gota de veneno nos expanda. Solo en el cielo la vamos a eliminar. Aquí en esta tierra nos acompaña. Esa es la inclinación a veces hacia el mal. Es eso que nos dice San Pablo, que veo el bien que quiero, pero hago el mal que no quiero. Bueno, está en nosotros, con la vida de gracia, con los sacramentos, con nuestra oración. Que tenemos ese veneno ahí. Lo tenemos a raya. No lo dejamos avanzar. Y no dejamos también que contamine, no solo nuestra vida, sino la vida de los demás. Y damos a Dios esa luz ante, como les decía, una página tan oscura del Evangelio, que está en medio de la Navidad. Porque este Evangelio es el capítulo 1 de San Mateo. No es como decíamos, pusieron a San Esteban, ayer a San Juan, que son como que parches, ¿no? Que no es que aquí es sí. Apenas nació Dios, ya inicia ese combate contra la oscuridad. Y sí, decimos que, dije al inicio, que lo más que nos, lo que más a mí me cuesta entender es esa huida, ¿no? Como de noche. Pero sabemos que Jesús volvió y afrontó el mal y venció el mal. Con su cruz, pasión, muerte y resurrección, Él venció el mal, Él venció esa oscuridad. Y sí, es como dice el Salmo, ¿no? Ellos, nuestra vida, ¿no? Escapó con la victoria de Cristo. Nuestra vida escapó de la trampa de la oscuridad, de la trampa de los cazadores. Porque el Señor se puso de nuestra parte. Combatimos la oscuridad, no con nuestras fuerzas. Combatimos la oscuridad porque Dios, que es luz, está de nuestra parte. Así sea. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook. Gracias. 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 Gracias.